Música 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 Tienes los ojos tan bonitos vida mía, es tu inocencia y tu dulzura sin igual, con la pureza de tu boca me cautivas, eres la fuente que me da felicidad. Música Tuve la suerte de encontrarte yo muy niña, tuve la suerte de que fueras para mi, te quiero tanto bien lo sabes mi pequeña, eres la causa de sentirme tan feliz. Música Juntos iremos por la senda de la vida, nuestros destinos paralelos andé, si tú estás triste no verás en mi alegría, Si estás contenta me verás a mi reír, con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar, llenas mi vida de infinitas alegrías, eres la fuente que me da felicidad. Música Juntos iremos por la senda de la vida, nuestros destinos paralelos andé, si tú estás triste no verás en mi alegría, Si estás contenta me verás en mi alegría, si estás contenta me verás a mi reír, con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar, llenas mi vida de infinitas alegrías, eres la fuente que me da felicidad. Música Música Mirando toleadas y merios me han salido de muy dentro los gitanos de un cantar, Con la garganta sequita, muy sequita, la garganta seca de tanto gritar, Silberio, Silberio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él. Música 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 Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español, Silberio, cuando toleadas, o cambio por un trono, mi barrera de sol Música Música Si tú supieras quererme como te quiero, si me esperaras igual que a ti yo te espero, Por mí daría el mundo entero, por mí daría el mundo entero, y si por otro sintieras lo que yo siento, la misma llama que me consume por dentro, comprendería mi sufrimiento. Música 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 Mírame de frente, mira, quítate la venta y mira en mi corazón Música 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 A la grupa de miaka jerezana, conduciéndome al tanero y orgulloso, como mece, el aire en la ventana, los geranios los claveles y la rosa, a su paso voy que el polvor del camino, cuando trota para mi forma un altar. que ilumina el resplandor de los senderos, que ilumina el resplandor de los senderos y se alfombra la emoción de mi cantar. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto, caminito de Jerez. Le quiero lo mismo que a la gitana que me está dando tormento por pulpita de un querer. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto, caminito de Jerez. ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo tuviera un palacio contigo me casaría, si yo tuviera un palacio contigo me casaría, porque la reina reina, reina de la monería. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!